Después de soportar tu indiferencia Después de haber padecido un cruel dolor Se quedó tranquila mi alma y mi conciencia Al aceptar que entre tú y yo todo acabó Y me juré jamás volver a enamorarme Y poco a poco mi vida quedó sin luz Pero hace tiempo le fallé a mi juramento Porque a mi vida llegó alguien como tú Alguien como tú Que disfruta el querer, que disfruta el amar Que desperta en reír, que no va tan llorar Que disfruta del sol de cada atarsecer Que al besarle sus labios me saben a miel Y con alguien como tú me atrevo a comparar Las dos son tan hermosas y desaniguales Lo que a ti te faltó y que ya tienes de más Es un gran corazón que en verdad sabe amar Y me juré jamás volver a enamorarme Y poco a poco mi vida quedó sin luz Pero hace tiempo le fallé a mi juramento Porque a mi vida llegó alguien como tú Alguien como tú Que disfruta el querer, que disfruta el amar Que desperta en reír, que no va tan llorar Que disfruta del sol de cada atarsecer Que al besarle sus labios me saben a miel Y con alguien como tú me atrevo a comparar Las dos son tan hermosas y desaniguales Lo que a ti te faltó y que ya tienes de más Es un gran corazón que en verdad sabe amar